Munir. ¿Necesitas algo del mercado? Maldito. Kilmille, si pasas por la farmacia, compra analgésicos. Se acabaron, por favor. De acuerdo. ¿Necesita algo, señor Rezad? No, nada. No, espera. Espera, espera. No abras, no abras. Debe ser esa víbora. Debe ser Munir. Apuesto que llamó desde afuera. Estoy seguro. No abras la puerta. No abras. Ni siquiera quiero su sombra cerca de mí. No quiero. Está bien, Rezad. Cálmate. Tranquilo, ordenamos una botella de agua. Debe ser eso. Voy a ver. ¿Quién es? Yadigar, soy yo. Amén. Bah霖. Amén. 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 Estúpido. Quiero denunciar un crimen. Sí, informaré la ubicación de un fugitivo. Qué ducha tan refrescante. ¿Mi ropa te queda bien ahora? Perdí algo de peso. Estás muy delgado, hijo. Ven para que comas algo. ¿Y Erdogan? ¿Les contó cómo fue que lo atraparan? Tenemos compota también. Te encantará. Bien. Dinos, ¿cómo fue que llegaste? ¿Cómo pasaste el control de pasaportes? Vine en bote con un pescador con el que trabajé y luego Aysen me ayudó. No me creería la cantidad de problemas por los que pasé. ¿Supiste lo que hizo el gusano de tu tío? ¿Qué hizo, papá? Se aprovechó de la situación en la que estoy. Estafó a mis amigos y a mí también. Se escapaba con mi dinero. Lo atrapamos justo a tiempo y recuperé todo. Bendigo dinero en nombre de tu padre. Luego cambió todo a dólares. Casi lo perdemos. Es Mokades. Olvidé por completo a Mokades. ¿Qué? Olvidé a Mokades cuando te vi llegar. Iba a venir para acá. ¿De qué hablas, mamá? ¡Escóndete! Ve a esconderte. Rápido. A la habitación. Rápido. Y tú, siéntate allí. Rápido. Rápido. Gracias. 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 Después de que Rezad y Saran aparecieron en el restaurante. ¿Pero qué estás haciendo aquí? Hubo una denuncia. ¿Por qué tantos policías? ¿Uno de ustedes fue? No. Yo lo hice. Vi algo sospechoso. Creo que llegó recién. Sí, lo vi y llamé de inmediato. Llamé a la policía. Dijeron que fue un hombre. Al menos, eso, escuchamos. Pero fui yo. No mientas, Mukadis. ¿Tú fuiste la que hizo la llamada? Sí. Sabe que yo le pedí a un hombre que lo hiciera por mí. ¡Selim! ¡Ah, lo atraparon! ¡Hermana! Rezad, no hablen. Iré con ustedes. No se asusten. Todo estará bien. No hablen absolutamente nada. Todo estará bien. Maldito imbécil. Que te pudras en el infierno. No hablen absolutamente nada. AORICIPA